¿Cómo está el equipo después del partido de Madrid? ¿Se quedó con las buenas sensaciones que mostró durante la gran parte del partido? ¿Se queda con la descanso final? ¿La sensación agridulce? Bueno, sí, yo creo que un poco la sensación agridulce. Te quedas con las cosas buenas que has hecho, que han sido muchas. Y bueno, pues esos errores puntuales que el Madrid, hablábamos en la previa, te hace pagar tan caro que en dos o tres acciones de repente pasas hasta la 4 o hasta la 15. Y ves que el partido se pone cuesta arriba. Yo creo que tenemos que quedarnos con lo bueno de haber competido durante muchísimo rato contra un equipo de nivel como el Real Madrid. Y creo que el equipo se ha quedado con eso. ¿Ha cambiado mucho el ubicado? Sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo. O solo en la plantilla, donde han incorporado muchísimos jugadores de enorme calidad, sino también en la dirección, desde el banquillo. Creo que es un equipo que lleva claramente el sello de su entrenador, de Joan Plaza. No solo en el aspecto ofensivo, donde explota la calidad de esa grandísima plantilla que tienen, sino también en el aspecto defensivo, donde Joan siempre deja una impronta muy clara. ¿Crees que hay que jugar a Dragic? Bueno, no sé si jugar a Dragic. En principio parece que sí, y esta noche jugará en Florencia. Pero bueno, quizás sea la plantilla que tenga un juego de perímetro, si los cuentas más potentes. Es que son seis aleros, no cuatro ni cinco. Son seis aleros. Y son Urtason, Urtason, perdón, Tulson, Vidal, Dragic, Carlos Suárez. Y me falta, ¿y qué me falta? ¿Y Timiscas? Y Timiscas, ni más ni menos. Que son seis jugadores de primerísimo nivel. O sea que, falta Dragic. Yo creo que hasta le hacen un favor al entrenador. Que se tenga que jugar tanto en mi caja esta noche, a menos de 48 horas del partido, ¿le puede dar un pequeño plus de preparación, sobre todo? Hombre, nosotros tenemos más ventaja que ellos en la preparación, eso es evidente. Pero también es evidente que ellos tienen una plantilla enorme que está acostumbrada a jugar dos partidos cada semana de máximo nivel. Son jugadores que están más que acostumbrados a esto. Y al final lo importante es la calidad, ¿no? Y ellos tienen calidad de sobra para jugar dos partidos como han hecho hasta ahora, ¿no? El partido de hoy es muy importante para ellos, es fundamental. Pero a partir de mañana ya estarán pensando en otra cosa. Bueno, si no te gusta mucho individualizar, te hago en los comentarios, ¿no? Sí. Los medios, el buen momento que atravieso yo, quizás mejor, por Dios, el deje que está aquí. Después de su cara a la presión y todo eso. No sé, Oriol jugó muy bien, jugó muy bien el año de la LEP, donde eran nuestros cinco titulares. Jugaba muchísimos minutos y Oriol está aquí por algo muy importante, ¿no? Oriol está aquí por su experiencia en la pista, porque conoce perfectamente los rivales, contra quién vamos a jugar, cómo es este básquet, cómo es la Liga CB, cómo es la Liga Endesa. Y en la confección de la plantilla, yo creo que esto ya lo hablamos en verano, buscábamos que cuando incorporamos a jugadores tan jóvenes, ¿no? De media edad, 23 años, los tres debutantes en la Liga Endesa, los que están jugando más minutos, pues buscábamos ese saber hacer que da a mí, que apoya cada día, ¿no? Pero a la hora de participar con peso en el equipo, Oriol, un jugador que tiene que ser importante y que nos tiene que dar minutos de calidad, mientras estos jugadores van sufriendo los vaivenes propios de los primeros meses de la competición. A mí no me extraña que esté jugando tan bien, porque lo conocemos perfectamente y por eso forma parte de nuestra plantilla. Bueno, pues están casi todos bien, ¿no? Quitando, exceptuando la rodilla de Iñaki, que le da bastante la lata, y la de Benduar, ¿no? Benduar hasta el día de hoy aún no ha podido entrenar. Espero que se recupere, que pueda participar y, bueno, realmente tenemos tres partidos en ocho días, pero, bueno, es un poco mentira, ¿no? Porque tenemos un partido el sábado y luego tenemos dos partidos en tres días, ¿no? Porque hasta el segundo partido, pues va a haber tiempo de sobra en la preparación. Diferente será cuando lleguemos al partido del domingo contra Caja Laboral. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en el primero, que es el sábado, y lo demás ya vendrá. ¿Tiene la vez? No, bueno, pues una pequeña inflamación en la rodilla, pero, bueno, no ha dado la lata, la tenía muy dolorida, y esperemos que no sea nada. Sí, espero que sí, bueno, ya te digo, estamos pendientes de la evolución de Benke, que todavía no ha entrenado con el equipo. Debiendo a mi caja, sí que parece que es un equipo que a lo mejor no tiene los roles tan definidos, ¿no? En cuanto a liderazgo, bueno, salió una estadística hace poco de que tenía muchos jugadores que habían sido en un partido el más valorado, así que por ahí... Bueno, yo lo que creo es que tienen una media de calidad altísima. Entonces, lo que hace es que cualquiera que participe puede tener o tiene calidad y categoría para destacar. Hemos hablado del perímetro, pero luego la dirección del equipo la llevan Jason Granger y el Callaway, ¿no? Son dos bases excepcionales, además complementarios, muy buenos jugadores. Pues mira, pues por dentro estamos hablando de Fran Vázquez, Caner Medley, Stiemach, Hudson Meyer, con el aporte de Sabonis como quinto pivot o puntualmente Carlos Suárez o Dragic jugando en el cuatro. Tienen tanto donde escoger y tienen tanta calidad que cualquiera podría ser titular, ¿no? Por eso destacan tanto. Yo creo que además les está sirviendo para poder repartir minutos entre las dos competiciones, ¿no? Para responder también un poco a Mariano. Porque ves que el que más juega, juega 22-24 y el que menos juega, juega 14. Es decir, no existe un jugador que dispute 35 minutos y al fin de semana otros 35. Es que todos participan muchísimo, ¿no? Ya te digo, el que menos juega, juega 15 minutos. Eso es indicativo del potencial, ¿no? De la plantilla malacitana. ¿Puede ser un cantidad de la plantilla? ¿No también? ¿En las alturas? ¿En algún momento? O sea, lo que son es uno de los grandes, está claro, ¿no? Yo creo que es uno de los equipos grandes por potencial, por historia, por calidad, por nivel de juego. El candidato al título, bueno, pues se verá, ¿no? Yo creo que aún no ha acabado diciembre y todavía es muy pronto, ¿no? Está claro que Madrid y Barcelona son claramente equipos de candidatísimos. Me invento el palabra, el título. Pero después, pues Valencia, Málaga y seguro que alguno más estarán en esa pelea. Todo lo pondrá muy difícil, lo que no va a ser. Es un equipo fácil de batir, sin ningún tipo de dudas, porque son un grande, un equipo muy grande. Si no hay más preguntas, gracias.